Continuamos con la historia de los carteros de la ciudad de Posadas. La historia del Correo Oficial se remonta a la época de la colonia, cuando en 1514 se fundaba el Correo de Indias. Para los que lucharon por nuestra libertad durante las invasiones, como el cartero ejemplar Domingo French, y para los revolucionarios de Mayo, que conocían muy bien el valor de la información, el Correo fue una herramienta fundamental en la difusión de noticias sobre los triunfos patriotas hacia todos los rincones de la patria que nacía. En 1826 se creaba la Dirección General de Correos. Los carros del Correo marcaron la huella de las futuras rutas nacionales y de sus postas nacieron cientos de pueblos. El Correo comenzaba a convertirse en una herramienta accesible y fundamental para los argentinos y así las comunicaciones se consolidaban a lo largo de todo el territorio nacional. Durante el periodo más oscuro de nuestra historia, el Correo perdía alguna de sus funciones y soberanía. Pero con la vuelta de la democracia, volvimos a renacer, retomando nuestra fundamental tarea en los actos eleccionarios hasta la actualidad. Hacia 1997, en un marco asignado por las políticas neoliberales, el Correo Estatal se privatizaba. Nos convertíamos en uno de los pocos países del mundo con su servicio de Correos privatizado. Y en el 2003 recuperamos la soberanía de nuestro Correo Oficial, siendo la primer gran empresa reestatizada del país. Hoy somos la empresa líder en el mercado postal, con más de 15.000 empleados en todo el país. Procesamos más de 2 millones de piezas por día. Tenemos más de 1.500 sucursales propias. Cumplimos con nuestra función social en todo el territorio nacional. Contamos con una línea especial para pymes. Facilitamos el pago de cuentas y la realización de giros, envíos y cobros en todos nuestros puntos de venta. Además, desde el Correo, seguimos comprometiéndonos con la cultura de nuestro país. El Correo volvió a ser de todos y se está transformando para seguir conectando, integrando y brindando servicios de calidad a todos los argentinos, para que sigamos levantando la bandera de nuestro Correo Oficial. ¿Y hoy qué tarea le toca cumplir acá dentro del Correo? Ahora estoy en la parte de control, control de cartas, es decir, certificadas. Yo entro a las 4 de la mañana, recibimos la carga que viene y empezamos a aperturarlo, clasificarlo y entregarlo a los carteros actuales a tal hora. Por ejemplo, antes de las 8 ya tienen que irse a reparto. ¿A qué hora comienza a trabajar un cartero? ¿Un cartero? Bueno, cuando se le da todo, por ejemplo, el cartero, a la calle ya sale a las 8. ¿Pero para eso tiene que ya estar todo organizado? Todo organizado, sí. Ellos tienen un horario, por ejemplo, entran a las 6 de la mañana y ya empiezan a clasificar, a preparar el recorrido que van a hacer habitualmente. Como su hoja de ruta, ¿no? Esa, una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Sí, sí. Ellos, por ejemplo, el cartero sabe dónde, cómo ir, por dónde ir. Es decir, puede hacer al revés o al derecho. O de diferentes maneras se reparte. Conoce como la palma de la mano el reparto. ¿Rotan o siempre están preferiblemente en una misma zona o van rotando como para ir conociendo? Mayormente están en una zona, pero si tiene que haber una rotación, hay a veces rotación en el cartero para que conozcan un poco más. Claro. La mayoría, todos se conocen, la mayoría de todos se conocen, todos los repartos se conocen. Así que en el tema ese están rotando habitualmente y conociendo. Para que el cartero pueda salir a las 8 de la mañana hay toda una organización previa, ¿no? Claro, tenemos que estar acá a las 4. Entonces ya estamos esperando la carga y una vez que esperamos la carga ya empezamos a laburar. ¿Y es un horario que llega la carga acá? ¿O llega a la noche? No, la carga habitualmente llega a las 4 y media, a veces a las 5 de la mañana, pero ya para eso tenemos otras tareas que nos pasan para ir preparando. ¿Y hoy cuántos carteros son? Actualmente hay 33 carteros. Cada cartero tiene una jurisdicción diferente, o sea que serían 33 jurisdicciones. ¿Tiene posadas? Esa, 33. Posadas y Garupá, me contaban. Sí, posadas y Garupá. Es decir, hasta Garupá, es en el departamento capital que abarca hasta Garupá. ¿El sol, la lluvia, las altas temperaturas o el frío no le atajaban? No, 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 para mí no era impedimento, para mí no hay un impedimento. Yo salía igual, en lluvia yo salía igual. Por ejemplo, en la época de que estábamos en una transición de que el correo se había concesionado, obvio, bueno, entonces teníamos que salir ahí sí o sí bajo lluvia, bajo lluvia. Y si no lo hacíamos, bueno, era una sanción ya. Vivimos, en esos tiempos vivimos con un tiempo de mucha angustia. ¿En qué época fue eso? En la época de que estaba concesionado el correo. La época que... ¿Se acuerda de qué año? Era más o menos en el 90, en la década del 90 más o menos, hasta el 2003, cuando llegó el 2003, sí, pasamos a ser otra vez parte del Estado y ahí respiramos, ahí respiramos. Porque ahí tienen todas las garantías, ¿no es cierto? Tuvimos todas las garantías, porque en ese tiempo ya casi la mayoría de... Es decir, se quitó mucha garantía laboral. ¿Estando concesionado? Estando concesionado. Perdimos mucho, muchas cosas perdimos ahí. ¿Muchos derechos? Muchos derechos. Es decir, casi se devasió el correo directamente. Casi se devasió el correo. Y gracias a ahora, a partir del 2003, ya, como les dije, respiramos. Estamos más tranquilos. Porque en ese tiempo veníamos a trabajar y no sabíamos si entrábamos a trabajar. O nos llegaban a una carta de despido, o nos llamaban, por ejemplo, los jefes. O se encontraban en su propia casa con una carta de despido, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Porque me imagino que habrá pasado eso. Sí, fue momento muy difícil. Momento muy, casi oscuro de la historia del correo fue ese. Y muchos se enfermaron. Se enfermaron. Muchos compañeros míos que yo le conocí se enfermaron. O sea, y son pocos los que quedamos ya casi de esa época. Son pocos los que quedamos. Pero gracias a Dios estamos vigentes también. Pero claro que sí. Mire, yo siempre quise ser enfermero. Amo lo que hago. Amo el trabajo del correo. Quiero. Y voy a, si Dios quiere, voy a jubilarme tal vez acá. Y no voy a dejar de venir nunca. ¡Qué lindo! Aunque sea un ratito voy a venir nunca. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Qué siente hoy de su profesión? Sí, yo siento, yo estoy orgulloso, como le dije. Tengo un orgullo de trabajar en el correo, de ser partícipe de este gran equipo humano que tenemos. Y siento una alegría tremenda estar aquí. Rara las veces, si no es por enfermedad, que uno falta acá al lugar de trabajo. Tiene que ser muy difícil, muy grave ya para no venir. Felicitaciones por el esfuerzo, por la dedicación y por los años de entrega. Porque, ¿no es cierto? Uno entrega mucho, muchas veces, al trabajo que a uno le gusta hacer, ¿no? Así que, evidentemente, a usted le gusta mucho y ama lo que hace. Así que, felicitaciones. Le agradezco por su interés, por su mención que nos hace ahora en la parte del Consejo. Sí. Ustedes son parte fundamental de toda una gran ciudad. Así que, creo que Posadas ha cambiado muchísimo. Dejamos de ser aquel pueblo, un pueblo chico. Hoy ya somos una gran ciudad. Así que, creo que hoy, 33 carteros caminando en la ciudad de Posadas y Garopá, llevando esas cartas, llevando esas tristezas, alegrías y dolores de cabeza, es importante. Así que, muchas gracias. Gracias, doctora. José Luis, ¿cuántos años hace que trabaja en el Correo? Bueno, yo ingresé en junio del 81, en 1981. Ingresé en esa época, se podía ingresar con 14 años. Hoy la ley no permite. Ingresábamos como mensajero. Yo ingresé como mensajero. ¿14 años tenía? 14 años tenía. Ingresé como mensajero y, bueno, me desempeñé junto. La tarea de mensajero era, en esa época, la entrega de telegrama. Era una tarea, a veces muy linda, a veces muy triste. Hablar noticias, en esa época, el telegrama era la forma de comunicarse. Y, bueno, trabajé 10 años en ese servicio. Las cosas lindas eran, obviamente, una felicitación, un cumpleaños, un casamiento, un nacimiento. Y también me tocó llevar comunicaciones no tan gratas. Al no haber los medios de comunicación que tenemos hoy en día, a veces incluso... ¿Por una carta se enteraban de eso? Se enteraban por un telegrama, digamos, que era lo más rápido que había en ese momento. Y en esa época, incluso por el volumen del telegrama, trabajábamos hasta las 12 de la noche. Y, bueno, me gustaría que usted nos cuente qué es un telegrama, cómo era un telegrama. Bueno, un telegrama era, es, digamos, todavía, ¿no? Una comunicación que en su momento era lo más rápido. Hoy le decimos un telegrama a un chico y tendríamos que compararlo con un e-mail, digamos. Para que tengan una idea, porque es una cuestión cronológica, por ahí, nunca se enterara. ¿Y cuánto tiempo tardaba en dar esa noticia, con un telegrama? Un telegrama se procesaba en el día. O sea, si desde Buenos Aires, digamos, me mandaban un telegrama, a la mañana, yo para el mediodía ya lo tenía el telegrama. Era medio rápido, digamos, en ese sentido. Y confiable, porque venía, se le entregaba a la gente en un sobre, cerrado, con toda la seguridad posible. Y era lo que se manejaba mucho en ese momento. Y hoy es un servicio que está vigente. Más que nada lo usan en la parte legal. Todo lo que sea comunicación es legal, laboral. Y por ahí tenemos un producto que lamentablemente no se dio a conocer mucho. Que es el telegrama que antes se llamaba telegrama de lujo. Hoy en día es una teletarjeta. Y son hermosos motivos artísticos que si yo le mando a alguien que está cumpliendo años, esa persona va a recibir la comunicación y se le va a entregar con esa, una especie de postal. Que son motivos muy lindos y hay varios motivos predeterminados para distintas circunstancias. ¡Ay, qué lindo! Lamentablemente es un producto que no se dio mucha publicidad. Ahora se está intentando hacerle conocer a la gente. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a contarles a los televidentes cómo tienen que hacer para acceder a este producto. Muy fácil, muy fácil. Se acercan a la ventanilla. Del correo argentino. Del correo argentino. El correo argentino, la ciudad de Posada, el edificio ya histórico, está en la calle Ayacucho y Bolívar. Una dirección muy céntrica, digamos. Así que anteriormente estuvo en otro lado, pero la gente lo reconoce enseguida. Y bueno, para acceder a este producto, la teletarjeta, por ejemplo, que es un hermoso recuerdo que le queda a la persona, tanto que envía como la que recibe, nada más acercarse a la ventanilla, solicitar el producto y enviar el mensaje que desean que reciba. ¿Y en cuánto tiempo llega esta teletarjeta? En el día. Ah, en el día. En el día, por un sistema más moderno, hacen que la transmisión sea automática y lo que lleva un poco más de tiempo es, como siempre, la salida del correo hasta el domicilio del destinatario. Pero llega en forma segura, en forma de un producto. ¿Y sabe qué costo tiene? En este momento no estoy con los precios actualizados, pero rondaría 95, 30 pesos. O sea, es casi lo que sale una tarjeta común que se envía. ¿Puede ir a cualquier parte del país? ¿Solo en el país o no? Por ahora es dentro del país, a cualquier punto del país, a cualquier punto. Después, para el exterior ya existen otros productos, porque por una cuestión aduanera también hay que adecuarse a la reglamentación de ingresos y salidas de correspondencia. Pero todos los demás productos, el correo argentino es el único correo en este momento que está trabajando, que llega a todos los puntos del país. En este momento, donde por ahí la empresa privada no posee una sucursal, el correo tiene más de 5.500, 5.600 sucursales en todo el país. Qué importante y cuánto es el trabajo, ¿no? Muchísimo. El trabajo, gracias a Dios, como siempre decimos acá, las cartas parecen no terminar nunca. Y a veces uno viene y dice, todo esto llegó y después nos damos cuenta que ese es el corazón del servicio, del trabajo en realidad, porque demuestra que todavía el mercado postal es muy necesario para la gente, para el vecino. Es todos los días un volver a empezar, ¿no? Todos los días es la historia, digamos, igual pero distinta, porque todos los días hay novedades, todos los días hay servicios nuevos, todos los días alguno de los carteros trae alguna inquietud, porque también el cartero cumple hoy en día esa función con el vecino. Muchos vecinos todavía no diferencian las distintas empresas que trabajan repartiendo correspondencias. Entonces, la mayoría de los problemas que tienen se los comunican a nuestros carteros. O sea, para el vecino, el cartero, el correo oficial es el cartero. Entonces, le comunican todas las clases de problemas, desde una factura que no está recibiendo, que a lo mejor lo distribuye otra empresa, hasta decirle, tengo casos que muchos me quieren, allá unos vecinos me dijeron si nosotros podemos comunicarle a la empresa de agua que está rota un caño. Y el cartero actúa de intermediario a veces con esas necesidades. Y sigue siendo un poco también el mensajero. Sí, sí. Esa es lo que es la función que no va a cambiar nunca, porque al ser un trato personal con el vecino, puede, vamos a decir, ver las necesidades. José Luis, ¿y cómo era ese trabajo de mensajero tuyo a los 14 años? Bueno, a los 14 años, parece tan lejos, pero sí, era un trabajo que nosotros, al ingresar, había un plantel de supervisores y jefes que nos enseñaban todo lo que sea el trato con la gente, básicamente, y el respeto hacia el trabajo que hacíamos. Y bueno, el trabajo mío me tocó estar en todos los turnos, trabajé a la mañana, a la tarde, a la noche, se trabajaba hasta las 12 de la noche, y era complicado en una época buscar una casa a las 10 de la noche, cuando uno se daba cuenta, tenía 10 perros alrededor y los novecitos que los miraban a uno desconfiados. Pero, en general, una etapa, para mí personalmente, muy, muy linda. Conocí mucha gente, conocí muchas personas que, agradeciendo a veces el trabajo, ofrecían incluso mucha gente, como decía, ¿por qué no debería trabajar con nosotros? ¿Por qué no hubo que conocer? Porque el mensajero es distinto al cartero, en el sentido que el mensajero recorríamos toda la ciudad. El cartero hoy en día tiene un sector, por el volumen, entonces se dedica a ese sector. El mensajero era completo en la ciudad. ¿Cuál era la tarea del mensajero? La entrega de telegramas, la entrega de telegramas, que era, en su momento, el medio de comunicación más rápido que había. ¿Cómo era llegar a los barrios? ¿En qué condiciones estaban los barrios en esa época? ¿Y cuál es la diferencia de hoy en la ciudad de Posadas? En una época, en esa época, en realidad, los barrios más alejados se identificaban por chacras, por número de chacras. Y la tarea nuestra incluía llegar a esa chacra, llegar a ese lugar y empezar a preguntar. Empezar a preguntar porque las calles, recién algunas estaban nombrando las calles, recién alguna, tenían numeración, por ahí el vecino no sabía, digamos, no tenía en claro su propio domicilio, digamos, y se manejaba así, por el número de chacras. Entonces era un poquito más lenta la tarea, pero teníamos que ubicar por nombre, por apellido. Y ahí íbamos registrando nosotros eso. Hoy en día, la mayoría de los barrios tienen sus calles, su numeración, y por ahí lo que no está, digamos, bien estructurado todavía es el tema de los nombres de los barrios. Porque al haber tantos barrios nuevos, a veces resulta que una comisión vecinal nombra su barrio, pero no lo comunican. Y nosotros tenemos eso, que tenemos que empezarnos a averiguar de dónde queda tal barrio, y bueno, nos enteramos como vecino, pero por eso creo que el tema de hacer este ordenamiento de los barrios, de los límites, y por eso creo que va a ser una herramienta fundamental para nosotros de ahora en adelante, porque el crecimiento va a seguir, así que... Y yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más. ¿Qué significa el correo argentino para vos? Bueno, para mí en lo personal es principalmente un orgullo de poder, como decimos nosotros, siempre vestir la camiseta del correo, porque ya somos, en mi caso, segunda generación de empleadores del correo, y gracias al correo uno pudo seguir su estudio, pudo crecer como persona, llevar con uno eso, que tanto nos identifica a cada persona, y decir, soy tal cosa. Yo, con orgullo digo, soy empleado del correo, soy un cartero más, como decimos. Y creo que eso, desde el primer día, cuando me enseñaron lo que era el correo, cuando veía a otros chicos en ese momento, que estaban aprendiendo lo mismo que yo, desde ese día hasta el día de la fecha, se fue haciendo cada vez más fuerte ese sentimiento. Entonces, más allá de hacer el trabajo, el sustento de cada uno, pasa a ser el motivo de orgullo de cada uno, y trato de hacer lo que hizo mi papá, para vestirle ahora a mis hijos. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, felicitaciones José Luis, seguí adelante, porque la verdad que la tarea de ustedes es importante, para nosotros es muy importante, y ojalá que se siga transmitiendo este amor por la institución, este amor por el trabajo, el amor por lo que uno hace, creo que es importantísimo, y es la base de todo trabajo, de toda tarea realizada. Creo que la tarea, cuando se hace con amor, cuando se hace con respeto, es una tarea bien realizada, así que todos nos merecemos, del otro lado, esa contrapartida, vamos a decir, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias José Luis. Un placer poder conocer un poquito de la vida y la historia de los carteros de la ciudad de Posada. A disposición para los que quieran de aquí en adelante, también muy agradecido por la visita y por dar a conocer todo esto. Un ordenamiento territorial para Posadas, un documento legal, que ustedes puedan tener acá esta herramienta, donde puedan tener los límites, el barrio, el nombre, la historia, la fecha de fundación de ese barrio. ¿Sería importante para ustedes? Sí, 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 sí. La verdad que es una muy buena idea y aparte como es un gran aporte, viste, que sería, si realmente se llega a concretar eso, viste. Inclusive me contaba un cartero que estuvimos hace ya unos días charlando, nos contaban que inclusive ustedes se ponían los mismos nombres de las personas del cartero que le tocaba ir a hacer el recorrido de esa zona y le colocaban antes un cargo. O sea, por ejemplo, el aviador, el aviador, que no me estoy acordando el nombre, pero el cargo inventado, comandante. Exactamente, sí, eso nos había acordado. Sí, ese ya viene de años, ya antes, en la época de mi padre y todo eso ya, era muy común ese cambiarle el nombre a las calles así y ponerle el nombre de, creo que hay una calle que se llama Grima, Sargento Grima. Y creo que es... Ese, una de esas nos contó. Es Grima, sí, es Sargento Grima, pero él creo que era de cartero, si no me equivoco. Era Grima el apellido del cartero, pero le pusieron Sargento Grima. Y quedó, quedó con ese, porque hay una calle que todos conocen con Sargento Grima. ¿Dónde está esa calle? Y Sargento Grima está más o menos, para que vos tengas una idea, viste, la calle, la calle La Valle, bueno, es medio paralela, así, entre Francisco Aro y La Valle, medio paralela a La Valle, sí. Pero lo llaman, este, Sargento Grima más o menos le llaman ahí a, por decirte, de ahí desde López y Planes hasta Almirante Brón más o menos. Bueno, después cambia el nombre ya, va cambiando así por sector en la misma calle. ¿Qué significa ser cartero para vos? Bueno, eh, me dio la, este, ante todo, eh, vengo ya de familia de cartero, porque tuve mi padre, como te decía, eh, que nunca fue cartero, eso te quiero aclarar, ya estaba en otro sector, viste, y, este, tuve, tengo primos carteros, mi tío, el hermano de mi papá también fue cartero. O sea, toda una familia de carteros. Toda una familia, sí. Tengo primos que están trabajando acá todavía, que se, otro primo que se fue, que, así que, venimos ya de una familia de, de, de correo, viste, de correo. Y, este, no, es un orgullo, este, pertenecer a esta gran familia, porque acá hay humildad, hay mucho trabajo, compañerismo principalmente, este, nos conocemos todos, así que, somos una gran familia, viste, así que, y lo único es, deseando siempre lo mejor, el progreso para todos, y, como yo siempre le digo a los chicos nuevos, eh, porque hoy, por hoy tenemos, este, chicos que, eventuales, que se llaman, viste, que están ayudando a los carteros más antiguos, etcétera, pero es un gran paso para poder integrar. Hoy por hoy, este, seguimos con esa política de, de, de contratar eventuales, pero tercerizados, por, en, contratados por empresas, y a la vez, esas empresas hacen, eh, ese contrato con el correo, por estos chicos, y, y lo único le digo, le, le aconsejo a estos chicos nuevos, o, o yo como empleado viejo, eh, que le, que le metan para adelante, el, el sueldo es totalmente magro, eh, en comparación a, a un cartero, que ya tiene muchos años, pero le digo, para adelante, trabajando con, con honestidad, con mucho, ímpetu, metele, metele, eh, que ya se va a dar, para pasar a, 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 a planta permanente. Póngale mucho empeño, si es, y sigan para adelante. Lo único, siempre le aconsejo, y hoy por hoy, este, tuvimos chicos de, de, de cuatro o cinco años como eventuales, hay que aguantar cuatro o cinco con un, oye, muchos chicos tienen familia y todo, y, y hoy por hoy me dicen, eh, gracias Sergio, eh, por el consejo que me diste, que, eh, para, de meterle para adelante, y te agradezco de corazón, que, que siempre me ha dado un apoyo, y, y hoy por hoy, este, lo que están, eh, es el mejor recuerdo, y el, que sigan para adelante. Lo único, eh, agradecerle a Dios nomás, y te dejo unas, unas palabras que decía mi, mi viejo, viva Dios, la patria y el Correo Argentino. Esas, las palabras que decía mi viejo. Que no tengo la verdad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a, a la familia del Correo Argentino, por todo ese amor y esa dedicación que hacen diariamente. Así que, eh, muchísimas gracias. Gracias.